Muy bien, pequeños. En esta semana seis estamos trabajando la consigna Navidad es tiempo de reflexión. Ya el domingo pasado hemos estado en el domingo de Adviento, el primer domingo de Adviento, el primer domingo de preparación para la Navidad, porque son cuatro domingos de Adviento. Algunos ya decoraron, otros ya armaron su nacimiento y nos preparamos para recibir la Navidad. En esta sesión vamos a conocer el último continente. Ya terminamos todo el estudio de los continentes, que es la Antártida. Siempre que empezamos a conocer un temita nuevo tenemos que localizarlo. Empezamos entonces a ubicarlo en el mundo. Este es el mapamundi y vamos a empezar a localizar entonces. Andy, ¿puedes ayudarme, por favor? Sí, profesor. Andy, esta parte de verde, ¿qué continente es? América. Muy bien. Y como se encuentra en la parte de arriba, ¿es América del norte o del sur? Norte. Muy bien, Andy. Muy bien, Andy. Muchas gracias. Marisabel, no estás jugando, Marisabel, atenta para que puedas participar, si no, no vas a saber cómo responder. A ver, Marisabel, ayúdame aquí. Marisabel a la una. Marisabel a las dos. Ahí está, amiguita, Marisabel. Aquí, pequeña, aquí esta partecita de color morado. ¿Qué continente es? América. América, pero como está en la parte de abajo, ¿es América del norte o América del sur? América del sur. América del sur, está en la parte de abajo, eso ya nosotros lo hemos estudiado. Aquí, mira, esta forma característica, ¿reconoces qué país es? Perú. Muy bien, muy bien, ese es el Perú, muy bien. A ver, Nicolás, ayudemos acá, Nicolás. Ya, profesor. Aquí, por favor. Toda esta parte en color azul. Europa. Europa, muy bien. Y la parte que está a su costado, ¿te acuerdas cuál continente es el amarillo? Asia. Mira aquí, Nicolás, aquí, aquí, aquí. ¿Te acuerdas qué cordillera estaba aquí, separando Europa de Asia? Urales. Muy bien, Nicolás, muy bien, gracias, Nicolás. Paulito, ayúdame, por favor. Paulito. Sí, profesor. Aquí, mira, esta parte que estoy señalando de color anaranjado. ¿Qué continente es? África. África. Y el último que trabajamos la semana pasada en rojito. Australia. Continente, continente. Allá, continente, Oceanía. Oceanía. Oceanía, muy bien. Esta parte de aquí se llama Australia, pero Oceanía tiene otros países, ¿no? Como Papua Nueva Guinea, aquí, aquí, Nueva Zelanda. Está muy bien, Paulito. Está muy bien. Hasta ahí lo más fácil. Eso ya recordamos. Ahora, esta parte de abajo, mira, en color celeste, un poquito más oscuro. Toda esta zona es la Antártida. Toda esta parte. No es tan grande, en realidad. Solo que como el mapa está estirado, parece grande, ¿no? Parece nada más. Es toda una zona que se encuentra en el polo sur. Esta es la Antártida. Pero además, además, ya nosotros sabemos algunos océanos. Ya nosotros conocemos algunos océanos. Y eso lo vamos a evidenciar aquí. A este le voy a poner un océano letra A. A ver, la letra A le voy a poner. A ver, Abigail. ¿Está presente Abigail? Sí, profesor. Acá, pequeña, mira. Este país que estoy señalándote en Asia es la India. ¿Te acuerdas qué océano se encuentra debajo de la India? Sí, profesor. La India es el océano. A ver, Paonito, ¿te acuerdas tú? El océano Índico, debajo de la India. Muy bien. ¿Cómo está debajo de la India? ¿Cómo lo llamamos? Océano Índico. Índico, acuerdo. Debajo de la India, profesor, Índico. Muy bien. Se parece, ¿no? India, Índico. Ah, se parece, se parece. Muy bien, muy bien. Ya tenemos una estrategia para acordarnos. Nicolás, Nicolás, mira a ver. El océano Índico, ¿dónde se encuentra? ¿Al sur de qué continente? Al sur del continente asiático. Ya, al este de qué continente. Europa. Mira, mira, aquí, aquí, aquí. Europa está por acá arriba todavía, aquí. El océano Índico, ¿al este de qué continente? Este es izquierda o derecha, Nicolás. Derecha. Derecha. Entonces, ¿a la derecha de quién está? ¿Al este de qué continente? África. Muy bien. Al este de África. Excelente. Gracias, Nicolás. Por aquí, mi amigo Santiago está presente. Santiago. Hola, Santiago, ¿está presente? No está. Por acá, mi amiguito. Mariano, ¿está presente, Mariano? Sí, profesor. Hola, Mariano, buenos días, o buenas tardes. Buenos días todavía, Mariano. Acá te he puesto la letra B. Mira, si no lo conocen, yo les voy a ir adelantando. Este océano que tú ves aquí, todo esto, mira, todo, 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 es el océano Atlántico. Acá lo voy a escribir. De repente no sabemos escribirlo. Acá lo voy a escribir. Atlántico. Mira, Atlántico. 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 Ya, Atlántico. Listo. Ahora, ahora, yo te consulto, mira, tú recuerdas los puntos cardinales, ¿verdad? Arriba norte, abajo. Tú. A la derecha. Este. Y a la izquierda. Oeste. Muy bien. Entonces, el océano Atlántico se encuentra al oeste de qué continente. del océano Atlántico. Mira, mira, el océano Atlántico, todo esto, se encuentra al oeste, a la izquierda de qué continente, hijo. A ver, Yaret, si ayúdanos, por favor. A ver, Yaret, sí. ¿Océano Pacífico? Mira, mira, todo esto es el océano Atlántico, todo esto, todo esto, todo, todo, todo. ¿Está bien? El océano Atlántico se encuentra al oeste, es decir, a la izquierda. ¿De qué continente? Veamos. Mira, te voy a ayudar, mira. Si tú me dices América, el océano Atlántico no está a la izquierda de América, está a la derecha. Entonces, no puede ser América. Si tú me dices Oceanía, el océano Atlántico no se encuentra cerca a Oceanía. Si tú me dices África, por ejemplo, ah, efectivamente, el océano Atlántico se encuentra al oeste, a la izquierda de África. O también puedes haber dicho Europa. No hay ningún problema, ¿verdad? Hay que trabajar un poquito eso, muchachos. Yo sé que es un poquito difícil ya, porque estamos trabajando con puntos de referencia, pero con la práctica lo podemos hacer. Vamos a hacer un ejemplo más, ya, un ejemplito más acá. Vamos a poner la letra C, aquí, la letra C. La letra C es el océano Pacífico. Así se llama este océano, porque sus aguas son bien tranquilitas, te puedes bañar en esas playas. ¿Está Julián por ahí? ¿Está Julián presente? Sí, profesor. Acá, Julián, puedes ayudarme. Este es el océano Pacífico, ¿está bien? ¿Sí, Julián? Ya, profesor. ¿Qué encontramos al... Sí, es el océano Pacífico. Muy bien. ¿Qué encontramos al oeste del océano Pacífico? A ver, Pablo. Al oeste. Al oeste, muy bien. Hacia. Excelente, pero ojo, como la tierra es redonda, lo que termina por aquí, continúa por aquí. Entonces, esto también es el océano Pacífico. Ahora les pregunto, también este, Paolo, ¿qué encontramos al este del océano Pacífico? ¿Al este? Al este. Estoy viendo América del Norte de América. Claro, yo estoy viendo, profesor, que todo el continente de América se encuentra al este del océano Pacífico. Bien, muchachos, de esa manera hay que ir trabajando poquito a poquito la localización de los puntos cardinales respecto a un punto de referencia. En este caso hemos puesto océanos y continentes, ¿ya? Conozcamos los límites. Mira, mira, tú puedes ver. Vamos a ver, vamos a dibujar acá una línea. Una línea en color rojo. Esta línea que he dibujado, creo que antes ya te la había explicado. Divida la Tierra en dos. Arriba, el hemisferio norte y abajo el hemisferio sur. Entonces, voy a preguntarle, a ver por acá a quién estoy viendo, a Paolita Flores. ¿Paolita? Sí. Una consulta, Paolita. La Antártida, ¿en qué hemisferio se encuentra? ¿En el norte o en el sur? En el sur. En el sur. Claro que sí, toda la Antártida se encuentra en el hemisferio sur, toda la Antártida. Entonces, es como si nosotros agarráramos una pelota, una mandarina. Así, mira, supongamos que esta fuera la Tierra, sí. Esta cinta fuera la Tierra. En la parte sur, aquí, aquí en la parte de abajo, ahí se encuentra la Antártida. Ahí, mira, mira, aquí se encuentra la Antártida, aquí. Voy a pegarle acá un... Un... Un inyectivo, para que se distinca. ¿Verdad? ¿Verdad? Mírale. Esta es la Tierra. Esta es la Tierra. Y aquí abajo está la Antártida, ahí. Ahí abajo, mira, mira. Ahí está abajo, abajo, en la parte de abajo, en la parte sur. ¿Te das cuenta? En la parte sur. Este mapita que tú ves aquí, es como si fuera esta Tierra. Y aquí abajo, está la Antártida. Ahora voy a ver otro tipo de mapa, mira. En este mapa, lo que veo es esto. Mira, mira, mira. Mira, así lo han volteado. ¿Te das cuenta? Mira, acá abajo está la Antártida. Mira, acá abajo. Y lo han puesto de esta manera. Nicolás, siéntate bien, hijo. Lo han puesto de esta manera, así. ¿Te das cuenta? Aquí abajo está la Antártida. Y para verlo mejor, lo han puesto así. Lo han volteado. Entonces, ya se puede ver a toda la Antártida. Como todo está en el sur, no podemos localizarlo con puntos cardinales. Pero vamos a ver si logra reconocer algunos continentes. A ver, Andy. ¿Logra reconocer esta parte final del continente? ¿Sabes qué continente es? Mira, a ver. Por aquí está Chile. Por aquí está Argentina. Esto es el Perú. ¿América? Esto es América del Sur. Muy bien. América del Sur. Muy bien. A ver, por acá. ¿Alesandro? ¿Está presente, Alessandro? Sí, profesor. Alessandro, buenos días. ¿Reconoces este continente de aquí? A ver. América del... Esto de acá es América. ¿Y este qué continente será? Mira, esta isla es la isla de Madagascar. ¿Ya? ¿A qué continente es el pertenece? ¿Te acuerdas del continente? No, no es Europa. Asia. No, es la parte sur. A ver. Por aquí. A ver, Nicolás, ayúdanos. Sí, continente es este. ¿Recuerdas? ¿Puedes reconocerlo? África. Esta es la parte de abajo de África. Muy bien. Es la parte... ¿Y esta de acá? Contigo seguimos, Nicolás. Europa. ¿Lo hicimos la semana pasada? Oceanía. Claro, la semana pasada lo hicimos. Entonces, ya reconociste, mira. América del Sur. África. Por su forma nada más. Y Oceanía. Esto es Australia. Y estos dos países chiquitos de acá son Nueva Zelanda. Ya lo reconocimos. Ya lo reconocimos. Muy bien. Entonces, entonces, vamos a localizar sus límites. Le hemos puesto aquí número uno, mira. Número uno. Acuérdate, al este de América, se encontraba el océano Pacífico. Ahora, tú vas a hacer el siguiente. Marisabel. Si el número uno que está aquí, rodeando la Antártida, es el océano Pacífico, ¿qué océano encontramos aquí? Océano Índico. Aquí, aquí, mira. Número dos. Océano Atlántico. Atlántico. ¿Entre qué continente se encuentra? Mira. Marisabel. Profesor. ¿Entre qué continente se encuentra? Ese de aquí, América. Y ese de aquí, África y Areci. Sí, profesor. Y a tu compañera nos dijo que este es el océano Atlántico. Esta zona de aquí, perdón, sí, esta parte de acá es el océano. Esta zona de aquí que estoy señalando, ¿qué océano es? Océano Índico. Muy bien. ¿Entre qué continente se encuentra? Entre Asia y... Aquí, aquí, esa parte es África. Y esta zona de aquí, lo hicimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Oceanía. Oceanía. Muy bien. Entonces, ya sabemos qué océanos rodean la Antártida. El océano Pacífico, por aquí, entre América y Oceanía. El océano Atlántico, entre América y África. Y el océano Índico, entre África y Oceanía. Entonces, todos esos océanos se juntan y forman un solo bloque marítimo que rodea la Antártida. A ese bloque marítimo se le ha considerado un nuevo océano. Se le llama océano. Todo esto, ¿ah? Vamos a ponerle el número cuatro. Se le llama océano glacial antártico. Ya, así se le llama a ese océano que rodea la Antártida. Y está conformado por la unión del océano Pacífico, del océano Atlántico y del océano Índico. Océano glacial antártico. ¿Ya? Toda esta parte número cuatro. Listo. Ahí nada más. En el mismo mapita. Observación nada más. Observación. ¿Cuál es el continente que se encuentra más cerca a la Antártida? A ver, Nicolás. Oceanía. Vamos a ver, vamos a ver. Oceanía. Entonces, aquí. Oceanía. Está bastante cerca. ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién está a favor? ¿Qué continente está más cerca a la Antártida? A ver, muchachos. Observando nada más. ¿Cuál es el que está más cerca? A ver, Alessandro. América. Vamos a ver. Esto es América. Toda esta distancia nos separará de Antártida. ¿Quién más? Ah, por acá nos están comentando. Y por acá nos dicen África. Ya nos dijeron América también y por acá nos dicen África. Mira, toda esta distancia. ¿Cuál es la distancia más pequeña, chicos? Aquí. Aquí la vamos a encontrar. ¿Dónde está? Vamos a poner el color. Esta distancia aquí. Esta es la distancia más pequeña. Entre América y la Antártida. Entonces, América es el continente que se encuentra más cerca a la Antártida. Sobre todo los países de Chile y Argentina. Son los que están más cerca a la Antártida. Acuérdate. Antes de avanzar, vamos a preguntarle. De repente nuestros compañeritos se están olvidando. A ver. Andy, ¿cómo se llama el océano que rodea la Antártida? Glacial Ártico. Muy bien. ¿Y cuál es el continente más cercano a la Antártida? América. Excelente. A ver, por aquí. Abigail. Lo que ha respondido tu compañero está muy bien. Ahora dinos, Abigail. ¿Cuáles son los países de América que se encuentran más cerca a la Antártida, Abigail? Son dos. Paola. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cuáles son esos países que se encuentran más cerca a la Antártida? África. A ver, vamos a preguntar acá a nuestro compañerito, a nuestra compañerita. A ver, Andy, ayúdanos aquí. Argentina. ¿Ya? Y Chile. Bien, vamos a ponerles un numerito aquí. ¿Ya? Pluma. Argentina. Vamos a ponerle número cinco aquí. Y Chile aquí, seis. Listo. Ya está. Con eso ya quedó claro. Es suficiente. Vamos a seguir avanzando entonces. Veamos qué recursos vamos a encontrar en la Antártida. De repente esta palabrita se nos hace un poco complicada. Palabrita nueva. Toma nota. Apunta. Flora. Profesor, ¿a qué se refiere la flora? Cuando te digan flora, tú inmediatamente piensas en plantas. En todo lo que son vegetales. ¿Ya? Plantas, vegetales. En este caso, de la Antártida. Bueno, la Antártida, como es completamente frío, por eso se le llama el continente blanco, porque todo está cubierto de hielo, no tiene mucha flora. No tiene muchas plantas, no hay árboles, no hay arbustos, hay este tipo de helechos, este tipo de musgos, algas, líquenes, que crecen de manera eventual en las pequeñas partes que muestran un poco de tierra, porque lo demás está cubierto de hielo. Hay muy pocas plantas en la Antártida, muy pocas. Ya apuntaste, ¿no? Flora, planetas. Pero ahora también tengo otra palabrita nueva para ti. Fauna. Cuando nos dicen fauna, inmediatamente tenemos que pensar en animales. Pengüe. Animales. Ya, animales. Entonces, ¿qué animales vamos a encontrar en la Antártida? Bueno, lo voy a escribir, porque de repente no se puede comprender bien. Mira, a ver, ¿lo reconoces? ¿Sí? ¿Sabes qué animalito es? A ver, Alessandro. Es el pingüino. Muy bien. Este tipo de pingüino tiene un nombre específico. Se le llama pingüino emperador. Así se le llama, ¿ya? Pingüino emperador. ¿Qué más tenemos, profesor? ¿Qué otro tipo de animal sea adecuado para vivir en la Antártida, que es una zona bastante fría? Este molusco, mira, es un animal acuático, del tamaño de una mano aproximadamente, un poco menos. Se llama krill. Krill. No lo consumimos, no lo conocemos, pero dicen los científicos que este animalito tiene muchos nutrientes y que en un futuro de repente estaríamos comiendo. Imagínate, vamos a estar comiendo ceviche de krill, saltado de krill, krill frito. Imagínate, imagínate. ¿Qué más? Acá, a ver. Santiago, ¿reconoces este animalito, hijo? ¿La foca? Claro que sí. Esas son foquitas. También es típico de acá, de esta región de la Antártida. Focas. Focas, ¿no? Y por último, vamos a ver aquí. Ah, este animal es un mamífero. En realidad no es un pescado, es un mamífero. A ver, Paolo, ¿lo reconoces? Solo digo que parece una ballena. Muy bien, profesor, yo estoy observando. Es una ballena. Muy bien, vamos a ponerla aquí. Ballena, ¿no? Ballena. Esos cuatro son animales típicos de esta región de la Antártida. Ojo, no confundir, por favor. No vayas a pensar que el oso polar habita en la Antártida. No es así. No es así. Los osos polares, esos osos blanquitos que tú conoces, esos se encuentran en la parte norte. Mira, a ver. Si nosotros dijimos que aquí en la parte sur se encontraba la Antártida, aquí toda esta parte sur, aquí, los osos polares se encuentran aquí en el norte, arriba. No conviven con estos animalitos, ¿ya? No se encuentran en la Antártida. Se encuentran en el Ártico, arriba, en el norte. Acuérdate, ¿ah? Porque terminando la clase vas a tener que marcar unas preguntitas en la plataforma. Y ahí te he preguntado sobre los animales. Entonces, vamos a preguntarle por acá a Mariano. ¿Ya está presente, Mariano? Sí, profesor. Mariano, una consultita. La flora, ¿a qué se refiere? ¿Qué es la flora? Se refiere a plantas. Muy bien. ¿Y la fauna? Animales. ¿Qué animales vamos a encontrar en la Antártida, Mariano? Pingüinos. Pingüinos. Pocas. Pocas. Ballenas. Excelente, Mariano. Ballenas son otro ejemplo. ¿Osos polares? No. No, osos polares no hay acá. Gracias, Mariano. Qué amable es tu participación. Ya sabemos, ¿ah? Hay poca flora. Y estos animales en la fauna, ¿ya? De la Antártida. Importancia de la Antártida. ¿Por qué será importante, Mariano? Tú mismo, ¿ah? Tiene agua dulce. Como son bloques de hielo, tiene agua dulce. Hay recursos, no solamente de flor y fauna, sino también minerales. Oro, uranio, petróleo, gas natural, diamantes. Regula el clima en el mundo. Es una zona de paz. Aquí no se puede establecer ningún tipo de conflicto. Ni guerra, ni batallas, nada. No puede haber eso. No puede pasar. Zona de paz. Permite el comercio, porque hay varios países que pasan cerca al océano glacial Ártico. Y por último, tenemos que hablar del Tratado Antártico. El Tratado Antártico es un documento. Es un documento en el cual varios países han firmado y ese documento establece que ningún país puede aprovechar los recursos de la Antártida. Estos son los primeros 12 países que firmaron este documento. Te voy a poner acá los países. De derecha a izquierda, ¿ya? De derecha a izquierda. Los dos que pertenecen a Sudamérica. Y tú ya me dijiste. Argentina. Chile. Ese que vemos de color negro, amarillo y rojo es Bélgica. Ese blanco, azul y rojo es Rusia. Luego tenemos la bandera de Nueva Zelanda. Francia. Otro país que firmó el Tratado Antártico. Estados Unidos, Noruega, Australia, Sudáfrica, Gran Bretaña y Japón. A ver, vamos a contar. Tres, seis, nueve. Ahí está. Los 12 países que firmaron el Tratado Antártico. Y ya con el tiempo se fueron agregando más países. Y aquí se encuentra el Perú, por ejemplo. Mira, el Perú también participa de este Tratado Antártico. ¿Y qué nos dice este tratado? Bueno, no se puede hacer actividad militar. No puede haber conflictos ahí. No puede haber actividad nuclear. Nadie puede probar su armamento nuclear ni radiactivo en esta zona. A pesar que no haya gente. Porque aquí no vive ninguna persona. Solamente se puede hacer la investigación. Es lo único. ¿Ya? Es lo único que se puede hacer en la Antártida. Investigar. Los hombres de ciencia van ahí, científicos. Y participar junto con la ONU. Además, otro aspecto importante es esto. Mira, voy a subrayarlo. Solo se puede hacer la investigación. Y ningún país puede reclamar territorio. No puede venir Estados Unidos, Argentina y decir, la Antártida me pertenece. No puede pasar eso. ¿Ya? Está prohibido. Por el Tratado Antártico está prohibido eso. Ahora vamos a preguntar a nuestro amiguito Santiago. Cuéntame, Santiago. ¿Dónde está Santiago? Santiago, Santiago. Acá está Santiago. Ya lo vi. ¿Cuál es tu pregunta, Santiago? Quiero saber. ¿Por qué la fauna? ¿Por qué es animal? De los animales. ¿Por qué es? Ah, se le denomina así. A los animales se le denomina fauna. Y a las plantas se le llama flora. ¿No? Se le llama así. Es el nombre que se le ha dado. Ah. Eso que es. Muy bien. Acuérdate. Nicolás. ¿Cuántos países firmaron primero el Tratado Antártico? Doce. Solamente doce. Profesor. Cuéntame, Nicolás. ¿Por qué se llama la flora, plantas y vegetales? Igual. La misma pregunta. Así se le ha denominado a los recursos vegetales. ¿No? Flora se le ha llamado. Paolito. Sí, profesor. Tu compañero nos ha dicho muy bien que en un principio fueron doce países que firmaron el Tratado Antártico. Después, ¿el Perú se integra o no? ¿El Perú participa después? ¿El Perú participa de este tratado? Tratado, sí. Aquí está muy bien, claro que sí. Aquí está el Perú, también participa. A ver. ¿Cuál es, para cualquiera, para cualquiera muchachos, alza la mano, cuál es la única actividad que se puede realizar en la Antártida? A ver, Mariano. La investigación. Claro que sí. No puede haber guerras, no puede haber extracción de recursos, ni de animales, ni de plantas. Solamente investigación. Y como solamente se puede hacer la investigación, el Perú también se encuentra investigando en la Antártida. Mira, esta es nuestra Estación Científica Machu Picchu. Así se le llama. Así se llama. Voy a ponerlo aquí. Estación Científica Machu Picchu. Bueno, ¿y qué hacen ahí? Investigan el ecosistema, el relieve, el clima, las aguas, la contaminación, la flora, la fauna. Todo eso investiga ahí nuestro equipo que representa al país. Acá vemos la embarcación Humboldt, que se encarga de transportar a estas personas desde el Perú a la Antártida. Estos son nuestros valientes que han dejado sus hogares, sus familias, para ir a hacer ciencia acá a la Antártida. Bueno, acuérdate, la base científica del Perú en la Antártida se llama Machu Picchu. ¿Listo? Muy buena pregunta que nos hace nuestra compañera Marisabel. Todas las aguas del océano son saladas y esas no se pueden beber, no se pueden ingerir, no son aptas para el consumo humano. Pero la Antártida, como tú puedes ver en el costado, tiene bloque de hielo. Y el hielo tiene agua dulce. Es así se puede consumir. Se potabiliza, se purifica y se puede consumir, puede servir para el aseo, etc. ¿Ya? Es así. Un ratito, un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Gracias.